Hoy, en nuestro primer tema de brújula, contamos con la participación de la doctora Alejandra Garcés, especialista y experta en educación, quien nos dará unas recomendaciones para el buen trato para nuestros niños, niñas y adolescentes. Quisiera que ustedes nos compartan cómo vienen mejorando esta integración familiar al entorno de su hogar. Escuchemos muy atentos. Hola, soy Alejandra Garcés, especialista en educación, con más de 5 años como líder en algunas instituciones educativas y quisiera tener esta oportunidad para invitarlos a compartir en casa unos momentos de entrega, unos momentos de compañía con sus niños, unos momentos de tolerancia y hacer de este lugar un lugar de calma, un lugar de tranquilidad, un lugar de fortaleza y sobre todo un lugar de alivio para estas situaciones que estamos viviendo en este momento. Por esta razón, quisiera darles algunos tips para el trato con nuestros niños en casa. Es importante que tengamos en cuenta muchas de estas recomendaciones para que tengamos un mejor ambiente. Primero, ser un buen ejemplo. Es muy importante que nosotros como adultos modelemos ese comportamiento que quisiéramos tener en casa. Si tenemos un mal día, si estamos angustiados por algo, tratemos de nosotros contar estos días, respirar y poder modelar ciertos comportamientos o emociones que vivimos en nuestro diario vivo. Segundo, entender la personalidad de los niños. Todos los niños son diferentes y hay que entender tanto nuestra personalidad como la de ellos. Algunos querrán correr, algunos querrán saltar, otros querrán llorar, otros querrán estar muy felices. Y nosotros tenemos que atender cada una de esas necesidades y conocerlos un poco más. Por eso, tercero, hay que pensar en las necesidades detrás de ese comportamiento de los niños. ¿Qué quieren? ¿Cómo están? ¿Qué sienten? ¿Cuál es la angustia que tal vez ellos también sienten? Si extrañan mucho a sus amigos y quieren compartir juntos. Si están muy felices porque ustedes están en casa. Hay que entender un poco esa necesidad con nuestros niños. Cuarto, hay que ayudar a nuestros chiquis a que ellos expresen y nos digan qué sienten. ¿Cómo están? ¿Qué pasa con ellos? Ahí nosotros vamos a entender muchos de esos comportamientos. Y quinto, lo más importante detrás de todo esto siempre va a ser el diálogo. Hay que fortalecerlo mucho. Hay que tratar de hacerlo más efectivo en casa. Hay que tratar de que el diálogo sea la mejor herramienta para nosotros como familia ayudar en el proceso de nuestros niños y de nuestra familia como tal. Espero que estos días en casa marquen la diferencia. Sean unos días donde trascendamos desde el amor, desde el respeto con los otros, con nosotros mismos y nos vendemos un momento para podernos reencontrar. Agradezco mucho al doctor Miguel Moreno por esta invitación. Muchas gracias.